La mano a su novia tras finalizar una competencia de Iron Man, pero no contaba con que justo en ese momento le daría un terrible calambre en las piernas. El suceso ocurrió en Estados Unidos, por suerte sus compañeros estaban presentes y pudieron ayudarlo. Todo acabó con un final feliz y es que la novia le dio el esperado, sí quiero. Y bueno, él intentó ser romántico sin pensar que sus piernas le jugarían una mala pasada, pero la intención es lo que da. Y buenas noticias.